Ya nos han traído como de cuatro cortes diferentes y nos faltan como de 15. ¿Qué traes? Este es el ron. ¿Cerro hay? Échame un poquito. ¿Qué andas haciendo sin lonchira? ¿Cuál es Manuelito? Yo no sé qué es, pero yo voy a dejar todo. Que nunca había probado una comida tan buena como esta. ¿A poco? ¿Con esta? ¿Qué andas a comprar Manuelito? ¿Cómo está la comida? Es buena, además lo único que no me gustó es que no hay tortilla. No hay tortilla aquí, ¿no? Pura carne. ¿Y hasta compa Manuelito le gustó toda la comida? Pero algo no me da. Algo no me da. Por Los Ángeles el 5 hasta el 134. También por el 101. Palvalleres San Fernando. Son los terrenos de mi compa Pelayo. ¿A quién dedico el año? ¿Qué tal, ronazo? Bienvenidos a este canal. Este es otro video más de parte de su compa Ecos Tamarindo. ¡Los saludan los chavalos! ¡Hola! ¿Quién eres? Su compa El Cacamoco. Su compa Toco. ¡Ah, mi compa Rodolfo! Su compa Manuelito. ¿Amelito eres tú? Hay que poner los cubrebocas. Vamos a acceder a la parte de adentro de este restaurante. Es un restaurante brasileño que aquí en Culiacán nos pusieron una sucursal. Nos vamos a deleitar unos ricos cortes. El paladar es muy exigente. Así es que vamos a entrar a ver que nos pueden dar por aquí. Vamos a usar el pelo. ¿En qué consiste la churrasquería? Mira, te van a poner un guante, un guante, para que vayas los rellejos. ¿Sí, no? Así es donde viejo ordenadamente. No, aquí el paladito puede... No se oye casi, pero... No, el paladito puede ir así y de acá sale. Ok. Entonces vamos a ir a... Ahí nos traen las bebidas. Ahí nos traen las bebidas de limonadas de fresa. ¿Nunca has probado una limonada de fresa, Manuelito? ¿Ustedes tampoco? Ah, pues espero que les guste. Ahí le va a comer, Manuelito. A ver si les gusta. Aquí tenemos el semáforo para decir que llegan a traernos más carne o más comida. Y si ya no queremos, pues ya, ahí estuvo. ¿Ok? ¿Listos, chavalones? Con cuidadito. Sígueme para acá. Vamos a agarrar el guante. Cada quien se pone sus guantes. Agarren su cuchara. Y vamos a agarrar ensaladita. Aquí los platos los va a dar la señorita. Cada quien con cuidadito, muchachos. ¿Ok? Ya me quedó muy chiquito. Así es. Un toquito, su chito y toda la cosa. ¿Tú, Rodolfín? Yo, tú. ¿Y ya cómo la llevo yo? Ensalada y... El tiburón. Ay, lo pongo el tiburón. Llegó la picaña de res y el chorizo brasileño, chavalones. ¡Provechito! Gracias. Camaroncitos, camaroncitos. Muy rico. Mira. Ay, Manuelito. Yo quiero de poquitos. Topsy loin. De poquitos, de poquitos. Vale, Manuelito. Yo no sé qué es, pero yo voy a traerlo. Mira. ¿Qué me trajiste tú? La chistorra y el filete millón. Chistorra. Vamos a ganar el filete millón. Un pedacito. Ahí está. ¿Quieres comprarlo? Que nunca había probado una comida tan buena como esta. ¿Apoco con esta? ¿Y tú? ¿Cómo está? Está muy igual. ¿Te gustó, compas, compas? ¿Cómo andan? ¿Todavía no se llenan? ¿Todavía no se llenan? Yo todavía no se llenan. Ok. Ya nos han traído como de cuatro cortes diferentes y nos faltan como de quince. ¿Qué? ¿Qué traes? Este es sin lonchira. ¿Se llenan? Échame un poquito. Está llan. ¿Qué andas haciendo sin lonchira? Ay, papá. ¿Vale más? ¿Todo bien? Este es pan con ajo. Muy buena. Gracias. Hombre, como nos dio oscura ahorita que Jorge Luis le retiraron un plato y le quedaron unas rueditas de sushi que no se comió. Dijo, pónganlas ahí para atrás. ¿Cómo le quites? Pónganlas ahí para atrás y le quites ahí en el pedo. Sí, pónganlas para atrás. Quieren nomás la picaña, chabalones. ¿Qué le gusta la picaña? ¿Qué onda? ¿Cómo está la comida? Es bueno, además lo único que no me gustó es que no hay tortillas. No hay tortillas aquí no. Pura carne. ¿Y hasta el comporron le gustó toda la comida? Pero algo no me da. Algo no me está gustando. ¿Qué es lo que no te está gustando? Porque me estoy llenando. Y a mí le viene algo que no me gustó. Se llevó mi cubo y se llevó mi popó también. ¿Cuánto vas a traer otro? A ti, mira. Mira. Lo bueno que son biodegradables. Son biodegradables. No, pues otro para mí. Es el mío, güey. Ya, 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 cálmese, cálmese. Compórtense. Mira nomás, estoy en tu lado. Toma. Mira nomás. ¿Te está adelantando comiéndote el postre? ¿Ya no vas a comer o qué? ¿Qué tienes? Muchas gracias, compa Luis, por atendernos recién aquí ustedes. No, saludos, saludos a todos. El mejor mesero, viejones. Se alienda chato. ¿Qué vas a pedir de postre, compa Rodolfo? No, por aquí tengo una guayaba. ¿Qué? Tengo una de guayaba. No, y hay postrecitos, viejo. La guayaba, déjala para el rato. Mira. ¿Qué iba a comer de postre de guayaba este? Ey, ey. Se unquearon una cigüela. Es un cierto. Se acogió ahora, pues no, pero. Pues porque Luis, ¿cómo le cae un postrecito y eso? Todo muy lleno, no me cae de baja. No, pero el postrecito es para que se le baje lo lleno, viejo. Así me quiero quedar. ¿Eh? Así me quiero quedar. ¿Lo quieres? No, 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 agarra un postre, agarra un postre. Ya lo que te ayude, Manuelito ya está agarrando. Viejón. No sé, pero todo se mira bueno. Gracias. Hay gelatina con uvas, ¿quieres? Para elidente. ¿Qué es lo que te ayude? Llevo con fruta. Llevo con fruta, ¿está bueno? Mmm. Es que no iba a comer postre. Que no quería postre, le dicen. Mira el postre. Ay, sí siento que deja en el hogar. ¿Cómo la verdad? También vale esto, porro. Dije que a Camusco que quiere llevar uvas para el carro. Ya, ya, ya. Oiga, ey. ¿Cómo nos agarró un ramito? Sí. Nah, no. Es mío, está mío. Híjole. Ya, vengase a sentar rápido. ¿Cuánto fue? 2,590 y todavía falta la propina, vieja. Y gato, salimos cagué aún. Ni modo, mira. Es que se puede, ¿eh? Esa es una inglesa. Salud. Salud. Salud, perrío. Te toco, sigue comiendo. Eres un molinito, viejo. Yo voy a llamar. Mira. To go. Vámonos. ¿Ya están listos? Ya. ¿Ya están listos? ¿Para agarrar abuelo? Vamos. Sí. Vamos para que se midan allá. ¿Qué vamos a hacer? Mira. No, pues con razón, viejón. ¿Tú? A ver tú, Manolito. No, yo no sé qué. No, acá. Aquí. Ah, aquí, mira. Yo llego hasta el carro. Así que quedamos. Yo no llego. Gracias, mija. Hasta luego. Nos vemos de la churrasquería, muchachos. Se cobró. Ay, Dios. Ya que me la robé y se me cayó. Ah, te la robaste. Te la cobraron como 10,000 pesos. Yo te iba a estudiar en el carro. ¿Es tu carro? ¿Es Guillén? Entonces, ¿qué plebe? ¿Cómo les pareció la churrasquería? Bien. Está bueno. Está bueno, ah. Yo casi todo. La verdad, no me parecía que estaba embarazada. Yo lo que les dije al señor que me regresaron las de estas. ¿Cuáles son las de estas? El fuchi, pues. Oh, sí. Le dije que me las regresaron para atrás y no quiso. Yo también el pan, el plato. Ok, voy a ver por lo bueno que ya, gracias a Dios, comimos. Denle las gracias a mi compa Ociel, Ernesto Mendivil. Mándenle saludos y gracias. Saludos, papá. Saludos, José. Ociel. 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 Saludos. Quiero mandar una salud para Ociel. Ahorita la vamos a mandar aquí, Ira. Ahorita la vamos a mandar bien con Cacamoco. Mira por aquí. Mira por aquí.